¡Suscríbete al canal! El destino bélico, él nació para esto, vivir sin miedo, le encanta la acción, es un hijo de vida, sangre mexicana, pura sangre fina, las armas de juguete y las dejar atrás, por armamento pesado pa' accionar. Otras primaveras, un grande sueño, ser un militar, lo que él quiere desde pequeño, sus raíces mexicanas son de guerra, y el destino bélico, el futuro que él espera. Todo comienza y va para arriba, el adiestramiento con su padre forja disciplina, va al deporte y la escuela se la rifa, es todavía un pequeño pero con grande ideología. En posición de firme soldado, el porte se le mira, sus armas de juguete acuñando, aguerrido pues es hijo de villa, será un hombre de acción, ya lo trae de familia. Por sus hermanas, por sus padres, y por su patria entregará su vida cuando sea grande, una misión que será cumplida, portar el uniforme con lealtad y valentía. Este es su sueño, el destino bélico, él nació para esto, vivir sin miedo, le encanta la acción, es un hijo de villa, sangre mexicana, pura sangre fina, las armas de juguete y las dejar atrás, por armamento pesado pa' accionar. Sus guarachitos, por botas tácticas, sus travesuras, por pesadas prácticas, los balines cambiará por municiones, tareas de su escuela por peligrosas misiones. A la orden de sus padres obedecer, y a la orden de los mandos para vencer, insistir, persistir y no desistir, que escucha el eco para la patria servir. De cortedad, pero se aproxima, desde pequeño le encanta la adrenalina, de lejos se eleve la zanca al pollo, será un gallo jugado y tendrá ganado el trono. Es cuestión de esperar, porque lo va a lograr, la meta será cumplida, ser un grande militar. Siempre leal y el honor por su bandera, montes en el uniforme, su distintivo de guerra. Por favor madre mía, entiende que esta no es una decisión, o una opción, yo nací con una visión, es lo que quiero y voy a cumplir la misión. Este es su sueño, el destino bélico, el destino bélico, él nació para esto, vivir sin miedo, le encanta la acción, es un hijo de vida. Sangre mexicana, pura sangre fina, las armas de juguete las dejar atrás, por armamento pesado pa' accionar. Afirmativo, y un saludo en especial, para todos los padres, que sirven en las fuerzas armadas, que dan la vida por el país, por su familia. Y para los hijos de los militares, que quieren seguir su camino, que desde muy pequeños quieren cumplir esa misión. Llevan, llevan en la sangre, la vida castrense, y también los que no son hijos de militares, pero llevan por sus venas la sangre verde, que quieren servir a su patria. JR, tienden rap bélico, 2020, desde el Comando Records. JR, tienden rap bélico, 2020, desde el Comando Records.